willy qué tal con tus hijos cómo te sientes de ser un papá cita y qué tal la experiencia de ser papá lo común a ver camilo cuántos años tiene camilo y ella pero ya no mira que mira acá la cámara hola mi amor saluda un saludo willy para la familia saludos a la familia limay barba chan